¡Suscríbete! 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 Conseguir entradas para este partido ha sido casi misión imposible, pero estamos dentro y el encuentro comienza ante una gran expectación. ¡Suscríbete! 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 ¡No quieren dejar pasar el cuero! ¡No quieren dejar pasar el cuero! Guerrero Morales No han podido salir Marito Tacón La ocasión está ahí Cuidado con eso La puntina con Antoñito Ruiz Rozando el palo Como diría Poli si eso va a puerta de gol Madre mía pueden marcar Uy que cerquita Que chutazo Que mal le ha sentado fallar ese tiro Romero Erviti Se la quita correctamente de los pies El pase no llega a su destino El pase se pierde Sacará el equipo contrario Guerrero Ahí ha estado extraordinario Conjurando el peligro Que no era desdeñable Mene Entra en zona de peligro Puedes entrar Gol 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 Este chico Paco lo perdona Parece Santillana Ha sido una ejecución casi perfecta Salta en el momento preciso Y remata con la cabeza con gran autoridad La puso fuera del alcance del portero Con un remate de cabeza potente Y sobre todo muy colocado Pérez Anticipación del jugador Recupera la posesión en el centro del campo Intercepta justo a tiempo El defensa roba la pelota en la zona de peligro Morales Llega para interceptar Palombo No la da por perdida y logra arrebatársela al rival Va con efecto Antonio, tres minutos de tiempo añadido Sí, tres, Manolo, parece que lo estabas adivinando Tres como los tres mosqueteros Hermiti Vaya jugada Nos vamos al descanso con 1-0 en el electrónico La primera mitad, Paco Como sigue así esto del fútbol te van a echar Porque pocos comentarios Algún que otro detalle y poco más, Manolo Se pone en marcha en los segundos, 45 minutos Consigue robarle el balón Pero no puede controlarlo Morales Parece que están bailándolos Y el canal esférico a favor del rival En el medio del campo Morales Oportunidad de oro Puede llevar peligro De Silvestri Es no puede acabar el gol Con la pelea y se hace con el esférico Intentan recuperar el balón Pila El cronómetro no perdona Y el técnico se encomienda a este cambio Para intentar cambiar el rumbo del partido ¿Te acuerdas de la fábula de la liebre y la tortuga? Manolo, el equipo está apagando ahora esa relajación ¡Madre de mi vida! ¡Vaya tirazo! Se marcha Saque de portería Pila ¡Qué bien! El árbitro aplica Había aplicado primero la ley de la ventaja Pero tenía que cobrar la falta ¡Guerrero! El árbitro pita fuera de juego Sí, 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 sí A instancias de su juez de línea Que lo ha visto muy claro Debería ser gol ¡Prueba fortuna! Desgraciadamente no acaba de llegar el gol del empate Buena acción defensiva anticipándose a la jugada Parece que va a haber cambio en el equipo visitante Y el colegiado está ¡Vaya cañón! Ha pitado el árbitro Saque de esquina El partido está francamente complicado Pero el técnico se niega A darse por vencido Ahí está como Mazinger Metiendo los puños ¡Magnífico el corte! Ojo que Pedrito Martín Nos pasa ya una estadística de los disparos a puerta Y una vez más va ganando el equipo Que menos ha tirado a puerta Aquí tenemos un resumen de la distribución minuciosa Remata de volea Una ocasión perdida Cuéntanos Antonio Han perdido esa ocasión Porque el querido Queridísimo juez de línea Estaba muy serio en este partido ¡No se le escapa una! Corta el pase casi sin despeinarse De Silvestri Y salta evitando la patada ¡Amma mía! Sale el arquero con seguridad Y se hace con el balón Las espadas siguen por todo lo alto Aún queda tiempo para que esto cambie Buen ritmo Y buen juego de pase Hay un ambientazo espectacular en las gradas Paco y el equipo de casa Puede dar un golpe sobre la mesa Pues sí Manolo El resultado no es ni mucho menos definitivo A ver si aprovecha en esta ocasión Oye Antonio Eso duele mucho lo que le pasa al chaval Sí, sí, sí Se ha quedado tendido en el terreno de juego Y parece que está haciendo señas De que venga alguien a rescatarlo A ver Ruiz Levanta la pizarra con un 4 Nos iremos hasta el minuto 94 de partido El árbitro señala Posición antirreglamentaria Renan Finaliza el encuentro Y el 1-0 Se convierte en el resultado definitivo Bueno y así Paco Que los dos extremos Han rendido un gran nivel Han hecho muy bien sus deberes Sólidos atrás No conceder ocasiones Siempre tendrás alguna oportunidad Para marcar y llevarte el partido Nada más desde la posición de comentarista Que tengan un buen día Y hasta la próxima